Hola gente, muy buenas. Un saludo a todos, bienvenidos a Gungner Games. Poneos cómodos que es hora de matar. No lo sabemos con seguridad, pero creo que veremos a miles en pocos años. Uf, que trompicones. ¿Quiere legalizarla? Imagínatelo, el arma más mortífera del mundo y quiere legalizarla. Pero la gente... La gente es estúpida. Ah, muy bien. La gente es el arma de destrucción masiva definitiva. Es el sueño de cualquier terrorista. Pero la mayoría de los norteamericanos apoyan a clonación. Con suerte haremos cambiar de opinión algunos. Quizá ayudaría si supieran que 47 mató al hijo de Chad Bingham. ¿Cómo? Incluso teníamos a nuestro mejor agente en el lugar. Estábamos preparados. Me alegro de oírle, 47. Nos preocupamos cuando no volviste. No era más que un asuntillo que reclamaba mi atención. Tenemos una misión extremadamente dedicada a los que se le interesa. Mmm. Siempre estoy interesado. Envíeme el informe. Hola, 47. Su próximo encargo es en las montañas rocosas. El senador Bingham está siendo chantajeado por el magnate de la pornografía Lord de Haviland, que tiene un vídeo comprometedor del hijo del senador, Chad. El vídeo muestra a Chad jugando violentamente con una bailarina durante una cita sexual creativa en uno de los clubs de alterne de Lord. La chica no sobrevivió al encuentro. El senador Bingham está involucrado en una dura campaña de reelección. El vídeo podría costarle el escaño y cualquier desmán futuro de su hijo también. Nuestro cliente quiere que de Haviland y Chad sean eliminados. También quiere la cinta. El cliente ha arreglado todo para que Chad asista a la fiesta anual del día de los impuestos de Lord en la finca de montaña del magnate. Tenemos una foto reciente de Chad, pero de Haviland es bastante tímido y la foto más reciente que hemos podido conseguir tiene 10 años. Esto no será fácil, 47. La propiedad no está muy protegida, pero habrá bastante seguridad en la finca. Bueno. A ver, tengo un problema con este nivel. Es que tengo un fallo de juego. Un bug o algo, no lo sé. He visto que le pasa a mucha gente también. Que no puedo lanzar objetos. En este nivel lanzas un objeto, peta y sales al sistema. No les pasa a todos, pero a algunos sí. Y a mí me pasa. Y es jodido porque tengo que lanzar una salchicha. Unos ya sabéis a qué me refiero. Y bueno, no me iría mal lanzar monedas también. Pero bueno, ya me las apañaré. Ya os iré contando sobre la marcha. Bueno, mirad el día interrogante a la derecha. Mirad la silueta que había. También os contaré llegando el momento. A ver, hay una cámara ahí. No quiero que me grabe porque ya que no puedo lanzar monedas sería muy jodido. Aquí la sala de seguridad es muy estrecha. Y es muy difícil pillar la cinta sin que te vean. A no ser que les distraigas. Y no puedo lanzar monedas. Bueno, yo os voy a enseñar un modo que no se suele ver. La mayoría hace el mismo sistema, pero os voy a enseñar un modo que no se suele utilizar. Al menos para matar a uno. La verdad es que lo curioso de esta misión es que la mayoría los mata a empujones. Lanzándolos abajo. Bueno, esto es lo primero, más importante. La clave de esta misión. Que yo no podré servirme de ello. Pero os lo señalo para que vosotros sí podáis. Envenenamos la salchicha. Y la pillamos. Ahora después. Un cuchillo. No hace falta, pero me gusta pillarlos. Hay una colección ahí. Eh... Bueno, voy a esperar un segundo. Al borracho este le dejan pasearse por bastantes sitios. Al Santa Claus. Ahí, arrastra. Al menos donde quiero ir ahora ya me vale este traje. Luego... Ahora es para cambiar de traje. Nos vamos a la zona de personal. Voy a ir pasando por caminos innecesarios. Pero así vais viendo cómo conecta todo. Porque es un nivel un tanto lioso. Es fácil desorientarse. Creo que era aquí. Sí. Ya sé que dije que no me gusta demasiado servirme de los... Muy amable. De los trajes de seguridad. Pero este nivel realmente es complicado si no lo utilizamos. Siempre podéis combinar varios, desde luego. Ir zona por zona. Ese no hace falta moverlo. Nadie va a entrar ahí. Esto no haría falta. Podríais volver atrás. Muy bueno. Una vez hecho lo que voy a hacer. Pero iremos por allí. Para enseñaros más camino. ¡Coño! ¡Qué susto, Batman! Bueno, nuestro objetivo está justo en el jacuzzi ese. Como veis es un jacuzzi de cristal. Suspendido en el aire. Muy inteligente. ¿Veis la altura que hay? Yo no me meto ahí ni de coña. Y bueno, esto os va a encantar. Para los que no lo sepáis, claro. Adiós, primos. Muerto. Bueno. Bueno, nada. Ahora os contaré la otra forma que suele hacer la gente. Ya os digo que todos suelen matar a los dos objetivos empujándolos. Pero así variamos un poco. Y tenéis otra forma de hacerlo. Vale, un segundo. Vale. He guardado partida para enseñaros esto. La chica esa. ¿Habéis visto el tiempo de carga que se veía un interrogante y una silueta? Es ella. El deformado también ha dicho que me habían enviado a la mejor asesina. O al mejor asesino. Al lugar. Y es esta. Ahora he guardado pues para enseñaroslo. Ya estoy muerto, eh. Si entráis estáis muertos. Los hombres son tan fáciles. Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Claro, claro. Ya lo habéis visto. Para evitarlo lo único que tenéis que hacer es no entrar. Si entráis estáis muertos como ya habéis visto. Podéis matarla justo ahora disparando antes de que se cierre la puerta. Pero tenéis que aseguraros de que no haya nadie. Pero vamos, no es necesario matarla. No os van a dar puntos ni os van a quitar por dejarla viva. Vamos a respetarnos mutuamente. Como dos asesinos. Aquí tenéis un camino secreto. Esto os puede ir muy bien, depende de lo que vayáis disfrazados. Este creo que nos da una pista. Nunca lo he utilizado. Entonces están a mis pies. Esto de la cámara. Cualquier cosa, cualquier cosa. Probablemente si estáis en un nivel más fácil o normal en el mapa os señalaría los puntos clave. A lo mejor uno de estos se refiere a lo que dice este. Si es que realmente es una pista. Bueno. A ver, esa puerta no me acuerdo dónde conecta. Ah, vale. Lavabos, nada. Ahora voy a enseñaros lo que suele hacer la gente. Bueno, ahí es donde estaba el camino ese, secreto, detrás del agua. O sea que esto da la vuelta. Y bueno, lo que mayormente podéis ver de otros vídeos que haya hecho otras personas. Aquí está el ascensor donde hemos salido. Yo he tirado para allá. La gente pues entra aquí. Muy bien, tío. Gracias. Y se va hacia el camarero. Se me deja hablar este. Ahora nos da un afrodisiaco. También podéis pillar otro ahí detrás de esa puerta. Podéis llegar desde la cocina. Tengo el codo a lo bestia. Tengo una botella de Oporto en la cocina. Odio a los papás Noel borrachos. Vale, pilláis. Y tenéis la copa aquí al lado. Bueno, esto ahora es inútil, pero... Lo echáis y esperáis a que venga el camarero. Entonces el camarero se lo llevará al objetivo que ya habíamos matado. Que estaba en el jacuzzi aquí. Eso le pondrá cachondo. Se llevará a la chica a un lugar más íntimo. Para... Eso. Ya sabéis. Y creo que se van por aquí. Lo vais siguiendo, vais siguiendo, vais siguiendo. Creo que tiran por aquí. Sí. La zona de las habitaciones para los que quieren echar un casquete. Se va a ir aquí con la chica. Tardará dos segundos. Debe tener un grave problema. Y se bajará por aquí. Lo seguís. Sin llamar la atención, claro. Ahora yo voy rápido para enseñaros el camino rápido. Y se va a quedar aquí. Fumando o algo. Es cuando la gente le empuja hacia abajo. Que es el mismo sitio donde hemos disparado nosotros. Pero sin hacer todo el recorrido. Y ahora qué coño ha pasado. No sé por qué se sube la barra de tensión. Bueno. Vamos a lo nuestro. Lo que nos toca. Esta. A ver los guardaespaldas. Sé que son los que pasan por aquí. No sé quién más podría pasar. También si vais de... De estos invitados. Tampoco sé hasta dónde. Y los otros guardias... Con... Sombrero de Santa Claus. Tampoco sé hasta dónde llegan. Creo... Creo que no llegan aquí arriba. Bien, Sone. Si le das al botón. A lo mejor subimos. Coño, aparece. Ahí. Vale. Ahora viene mi gran problema. ¿Qué haré con el perro? Bueno, además de los dos objetivos... También tenemos que recuperar una cinta. El perro de las narices. Bueno, ya os imagináis con esto lo que tenemos que hacer. Lanzar la salchicha que está envenenada. Que el perro se la coma. El problema que lleva el perro es que... Tensa mucho el personal. Y no solo eso, sino que... Cuando nos acercamos al objetivo... Él se pone a ladrar. Y el tío se da la vuelta. Ahí está la cinta. Ahora se va a encender la luz. Y aprovecho. Bueno, aquí se rueda el porno. Otra forma de matar a este tío... Es subir por esta escalerilla. Vais por la pasarela. Y colocáis un explosivo... Que os saldrá por aquí. Él siempre viene y se para saludar a las chicas. Y justo allí le voláis eso. Y caerá en los focos sobre él. Pero bueno. Yo soy así de testarudo. Voy a probar lo del perro. Aunque no... No con la salchicha, claro. Voy a guardar por si acaso. No la saqué aún. Vale, si está fumando parece que no se da la vuelta. ¡Uf! A la primera. Venga, para abajo. ¡Oh! ¿Qué he hecho? Me ha dado una hostia o algo. Bueno. Eso. Cuando está ahí es solo darle el empujón. Pero como yo no podía lanzar la salchicha, pues... El problema es que si lo mato antes a él que al perro... El perro la lía más todavía. Y todos se ponen como locos. Hay que ser resbala hacia abajo. Bueno. Larguémonos. Vale, me quedaría por enseñaros... ...dónde está la sala de seguridad por si os graban. Por aquí llegaremos. Vale. Como veis es un sitio muy estrecho. Este solo se mueve de aquí a aquí. Y para pillar la cinta... ...está aquí es difícil. Por eso quería poder lanzar monedas. Pero como no puedo... ...al menos procurar que no me grabe ninguna cámara. Y bueno. Esto lleva a la sala principal esta. Y voy a por mi... ...traje. Ahí estás. Mucho mejor. Y ya podemos irnos. Cuidado al salir. No os olvidéis de la cámara. Bueno, estoy hablando para lo que os pase. Lo que a mí creer. Botoncito. Ahí estás. Bueno, ahora os voy a enseñar otra alternativa. Como sabéis hay dos caminos nada más empezar. Pero nada, no me muevo demasiado. Vale. Si nos graban nos saldría una pantalla partida. Conforme nos han visto. Cuidado por aquí que hay otra cámara. Ahí está la jodida. Bueno. ¿Veis dónde ha entrado ese tío? También podéis usar una moneda. O podéis... ...sedarlo. Y entonces... ...lanzar el cuerpo por una barandilla como esta. Y hay un botón que... ...desactiva una barrera láser. Y podéis ir por allí. ¿Y a este qué le pasa? Y ya está. Creo que eso os lleva por donde hemos ido antes... ...a esa sala de personal. Y escapamos. Grabado, ¿no? Accidentes 6. Los del jacuzzi. Asesino silencioso. Ya veis que en el fondo no es tan, tan complicado. Lo del perro pues ha quedado muy feo, pero... Mis disculpas. No, no, no puedo hacer otra cosa. Pero ya sabéis vosotros lo que hacer. Los titulares... ...de... ...deADBING MANSION ADVENTURES. Esto no sé si es de otra misión. Bueno, ya habéis visto el deforme... que en cada misión que hemos hecho había un asesino con casi todas no, en realidad en la del en el centro de rehabilitación se supone que uno de los asesinos que era el de dicen que es el de el del carnaval el líder que había es el que iba a a sedar y drogar a la gente que habían encerrado allí eso he leído la verdad es que no sé de dónde lo sacan Silver Valer personalizada tiempo esto os puede interesar quizá y nada chicos pues eso es todo misión cumplida nos veremos en la siguiente un saludo a todos y a cuidarse y Gracias por ver el video.